Le de Tejiendo con Ángel, bienvenidos a su videoblog, hoy vamos a aprender a tejer este hermoso ropón es ideal pues para que ustedes lo empiecen a tejer, es un mini roponcito en palmitas es un ropón palmitas y pues espero que les llame muchísimo la atención porque miren está súper fácil y con la idea que les doy lo pueden ustedes adaptar a cualquier tipo de niño dios no solamente puede ser uno así chiquitito sino también puede ser un ropón grandotote el chiste es tejerlo y como se pueden dar cuenta está súper bonito, súper fácil y se avanza muy muy rápido así que te invito a que te quedes pero que también compartas este video tutorial con todas tus amigas de tejido en tus grupos de Facebook, en tus grupos de WhatsApp y a tejer lo mejor de ti e iniciamos bien los materiales a utilizar son el asa del hobby aproximadamente voy a ocupar como 15 gramitos y vas a utilizar una aguja estambrera para coser la parte trasera del ropón, tijeras, cinta métrica para medir la imagen porque ustedes se basan en centímetros de altura, yo no lo hago así pero para que más o menos se den una idea de cuántos centímetros es la imagen del niño dios que yo estoy tejiendo lo más importante un ganchillo o un crochet del número 2 del 1.6 milímetros o también pueden utilizar por muy grande un ganchillo o crochet del número 2 ¿vale? otro material que pueden utilizar si no tienen hobby pueden utilizar cristal así que iniciamos para iniciar vamos a medir el niño, este niño que yo estoy tejiendo va a medir mide aproximadamente 10 centímetros, es chiquitito ¿sale? mide 10 centímetros aunque el tamaño de la altura no importa lo que importa es la parte de acá para que ustedes lo puedan adaptar esto de la altura solamente es para que se den idea del tamaño que estoy tejiendo pero no importa la altura, esto no interesa lo que interesa de un niño es lo siguiente para poder sacar un ropón y adaptarlo a cualquier tamaño lo que tú tienes que hacer es hacer tu nudo base y iniciar con tus cadenas aquí está, mira, y vas a tejer una, yo voy a tejer aquí una, dos, tres, cuatro, cinco cuatro cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete dieciocho, diecinueve diecinueve y veinte cadenas y con estas, mira con estas cadenitas ya me doy cuenta cuál es la circunferencia esto es lo que interesa mira, por ejemplo, con veinte cadenas me queda demasiado grande el cuello yo le tengo que estar quitando aproximadamente aquí mira, una, dos, tres, cuatro aquí lo voy a quitar, una, dos, tres con tres, con tres cadenas con dos lo voy a quitar lo vamos a dejar para que quede un poquito sueltecito así porque mira, no, con tres mira porque acá en esta queda y tengo tres, dos de altura exactamente con tres, o sea lo voy a dejar con diecisiete cadenas diecisiete cadenas listo ¿liste? esto es lo que interesa esto es lo que realmente importa eso es lo que tú tienes que adaptar a lo que viene siendo tu niño para que tú lo puedas adaptar el vestido que yo voy a tejer a cualquier imagen esto es lo que importa no los centímetros de acá de altura no, esto no interesa lo que interesa es esto ¿sale? esto es lo que realmente interesa en una imagen religiosa o un niño Dios es esto la cadena que da la circunferencia del cuechito una vez que ya tienes la circunferencia de tu niño lo que vas a hacer es lo siguiente mira vas a cargar y vas a dejar una, dos cadenas, tres de las diecisiete yo dejo tres y en la cuarta meto y tejo medio punto cargado uno y ahí mismo meto medio punto cargado dos avanzo coloco un medio punto cargado meto lazo, jalo detengo saco medio punto cargado uno avanzo al siguiente avanzo al siguiente y avanzo a la siguiente cadena cargo meto, lazo saco detengo cargo lazo saco por los dos avanzo cargo y ahí mismo meto lazo, jalo cargo detengo saco por los dos y ya tengo medio punto cargado cargo avanzo meto lazo jalo saco medio punto cargado cargo avanzo meto en esta cadenita meto saco medio punto uno cargo ahí mismo coloco medio punto dos puntos juntos así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta bien mira como puedes apreciar aquí al final estoy metiendo una última cadena y aquí me corresponde uno y aquí me corresponde dos termine con dos puntos juntos terminando la primera vuelta tejo una cadena dos cadenas para subir volteo mi tejido cargo y voy a ir agarrando mira en este vestidito mira si tú te das cuenta el medio punto cargado que yo tengo acá se tiene esta esta cadenita de acá arriba ¿no? bueno pues esta cadenita la voy a dejar libre y voy a ir agarrando este este mira este hilito aunque estas dos cadenas equivalen a este pero como estamos aumentando vamos a meter el punto de aumento o sea que aquí ya tendríamos dos puntos juntos ¿sale? porque está la cadena correspondiente más el punto de aumento y ahí está ya tenemos dos cargo avanza al siguiente que viene siendo este otro ¿sale? este de acá bueno mira me estoy saltando un punto que viene siendo este no se mira este es este luego aquí viene otro cargo lazo medio punto cargado uno cargo avanza meto en este medio punto cargado detengo acá lazo cargo saco medio punto cargado dos cargo avanzo al siguiente que viene siendo este hilito ¿ya viste? lazo jalo detengo cargo medio punto cargado uno cargo ahí mismo vuelvo a meter en este hilito lazo jalo detengo cargo y saco dos puntos cargados dos cargo avanzo agarro este hilito que esta que es la cosita lazo jalo detengo cargo medio punto cargado uno cargo avanza al siguiente agarro el estilito que es la cosita jalo detengo lazo medio punto cargado uno ya tengo dos veces uno cargo avanzo este medio cargo lazo detengo medio punto cargado uno cargo y meto lazo medio punto cargado dos cargo lazo jalo detengo medio punto uno cargo lazo medio punto cargado dos y de esta manera me voy a ir tejiendo toda la vuelta dos puntos solitos dos puntos juntos dos puntos solitos dos puntos juntos así hasta terminar la vuelta y ahora tengo bien aquí yo ya terminé mi vuelta y terminé con un punto solito encima de la cadena ahora subo con una dos cadenas volteo mi tejido cargo y voy a agarrar ahora la hebrita de acá miren ahora voy a tomar la hebrita aquí miren en esta vuelta voy a agarrar la hebrita que tiene acá la vuelta miren aquí ven la cadenita bueno pues voy a agarrar el hilito de atrás sale aquí meto lazo medio punto y ya tengo dos puntos juntos avanzo uno meto saco medio punto uno cargo avanzo aquí coloco medio punto uno medio punto cargado uno avanzo coloco medio punto cargado dos y ya tengo si ustedes se dan cuenta tengo dos puntos juntos uno dos tres veces uno cargo aquí coloco medio punto uno cargo y aquí coloco medio punto cargado dos dos puntos juntos cargo coloco medio punto uno cargo avanzo agarro el hilito de acá atrás medio punto uno y llevo dos veces uno cargo avanzo medio punto uno y tres veces uno y ahora aquí coloco medio punto uno cargo y ahí mismo coloco medio punto cargado dos sale entonces de esta manera vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta terminar bien aquí ya he terminado mi vuelta como pueden darse cuenta miren aquí y ya yo lo empiezo a medir a partir de la tercera vuelta yo siempre lo voy midiendo porque en este caso conforme va creciendo yo voy aumentando y voy viendo hacia donde se va a dirigir por ejemplo en este caso ya no le tengo que aumentar porque vean ya se cierra bien acá pero sobre todo ya aquí ya me está dando lo lo amplio porque si yo le sigo aumentando se va a volver muy hola nudo entonces lo que voy a hacer es que voy a tejer ahora una vuelta en la que me voy a subir con una dos cadenas volteo mi tejido cargo y ahora voy a agarrar la cosita ahora en esta ocasión miren estas dos cadenas que yo acabo de tejer equivalen a este a este hilito entonces ahora voy a meter en el siguiente meto lazo medio punto cargo meto en el siguiente meto lazo medio punto y cargo meto lazo medio punto y aprovecho para ir contando los puntos que tengo en mi en mi canesú ahora si en el caso tuyos quieres un canesú más grande por ejemplo aquí yo tejería dos puntos juntos uno dos tres cuatro cuatro solitos dos puntos juntos cuatro solitos dos puntos juntos termino la vuelta como como concluya y luego regreso dos puntos juntos en cinco veces uno dos puntos juntos cinco veces uno así hasta obtener siempre vamos a ir aumentando vamos a ir aumentando en esa sintonía hasta obtener el canesú una vez que ya obtengamos el canesú que veamos que ya le queda bien que ya como ahorita en el mío que ya tenemos las mangas el frente todo ya nada más hay que tejer las vueltas en recto yo en mi caso voy a tejer una nada más en recto para poder dar el talle del canesú que viene siendo esta partecita miren ya dan cuenta esta partecita tiene como unidad sus manitas al cuerpecito entonces tengo que llegar hasta ahí con mi canesú ya que llego ahí ya empiezo a dividir y el mío con una vuelta ya queda entonces a tejer se ha dicho bien aquí ya terminé mi vuelta de 1 a 1 entonces yo acá miren lo que hago es que se lo mido a mi a mi niño y así miren acá lo que voy a hacer es lo siguiente vean aquí yo lo que hago es que observo cuántos puntos voy a poner acá a mí me salieron un total de 40 puntos vale entonces acá yo le voy a dejar miren en este le voy a dejar 2 4 6 de este lado y de este otro lado le voy a dejar 2 4 6 vale vamos a dejar 6 y 6 no 5 y 5 le voy a poner 5 y 5 y en el punto número 6 voy a pegar y de este lado voy a dejar 10 entonces miren aquí ya se dan cuenta 2 4 6 8 10 y 10 de la manguita para pegar entonces vamos a iniciar miren lo que vamos a hacer es lo siguiente miren aquí 1 2 cadenas cargo y aquí vamos a tomar el medio punto pero ya normal miren estas cadenitas de altura pertenecen a este luego avanzamos a este y vamos a tejer medio punto cargo avanzo medio punto cargo cargo avanzo al siguiente meto lazo saco medio punto cargo avanzo medio punto y ya tengo en total 2 4 5 puntos 5 le vamos a meter 6 y en el punto número no en el punto número 6 yo en mi caso en el punto número 6 voy a meter y voy a dejar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 para lo que viene siendo la manguita y en el 11 voy a jalar cargo y meto y saco listo y aquí ya tengo los 10 de la manguita cargo avanzo medio punto 2 avanzo medio punto 3 ya llevo pegando 3 ya vieron bueno 2 porque acá los de la unión esos no los cuento esos son 2 los de la unión no los contamos el 6 y el primero que pegamos del frente no lo contamos aquí llevamos 2 avanzo 3 4 5 6 7 7 8 9 9 y aquí yo voy a contar aquí tengo que tener 2 4 5 y 6 para lo de la pegada y luego tengo que tener 10 2 4 6 a ver son 2 4 6 8 10 12 14 y vamos a quitar 1 nada más de acá voy a quitar 1 cargo y meto acá y voy a dejar 1 2 3 4 5 a ver 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 y aquí tengo 1 2 3 4 5 y ahí está listo 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 aquí meto saco jalo medio punto cargo y avanzo medio punto 1 cargo medio punto 2 cargo medio punto 3 cargo medio punto 4 cargo en las cadenas meto medio punto 5 y ya tengo terminado lo que viene siendo el canesú ya vieron entonces aquí para continuar cierro con punto deslizado ahora si lo cierro y voy a trabajar 1 2 cadenas cargo y en esta cadenita de altura meto y saco medio punto 1 cargo avanza el siguiente meto medio punto en este medio punto 1 y cargo y ahí meto medio punto 2 entonces aquí voy a colocar 2 medios puntos cargados por cada punto de los que hayan abajo sale vamos a ir colocando 2 puntos 2 medios puntos cargados por cada punto aquí tengo 1 cargo y ahí mismo coloco el punto de aumento 2 así hasta terminar la vuelta terminamos y ahorita les muestro como también se me olvidaba mostrarles como terminó miren así está terminando y la verdad si quedó super bien de las manitas ya vieron entonces quedó super bien así vamos a continuar tejiendo vamos a regresar los aumentos y ahorita les muestro como tejerlo de abajo bien miren acá este me arrepentí y ya no le tejí los 2 2 2 mejor desbaraten y vamos a subir con 1 2 cadenitas cargo y vamos a tejer acá en este punto miren vamos a meter acá y vamos a jalar un macizo de 1 2 y 3 lazadas 1 una cadena cargo y ahí mismo vamos a meter un macizo de 1 2 3 lazadas 2 cargo y coloco macizo de 1 2 3 lazadas 2 sin cadena cargo dejo 1 2 y en el tercero meto macizo de 1 2 y 3 lazadas 1 cargo avanza macizo de 1 2 lazadas 1 2 una cadena cargo y coloco macizo de 1 2 3 lazadas 1 cargo avanza macizo de 1 2 lazadas 2 cargo sin cadena dejo 1 2 y meto acá macizo de 1 2 3 lazadas 1 cargo y ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas 2 una cadenita cargo y ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas 1 cargo y ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas 2 y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar ahora sí ya es la definitiva bien aquí al terminar la vuelta miren ahora sí metemos donde están las cadenas de altura en la última metemos y sacamos punto deslizado ahora aquí avanzo con punto deslizado avanzo donde está la cadenita abrazo lazo jalo punto deslizado y subo con 1 2 cadenitas 3 cargo y aquí donde está la cadena meto lazo y ahora ya no voy a hacer macizo de 3 lazadas ahora aquí voy a hacer un macizo más chiquito 1 y 2 de 2 lazadas y ahora si ustedes se dan cuenta aquí tengo las cadenas de altura y un macizo cargo y ahora ahí mismo aumento un punto de 1 y 2 lazadas por eso les digo que los vamos a hacer más chiquitos porque vamos a realizar un aumento para que abra la túnica ahora bien vamos a tejer una cadena cargo y ahí mismo metemos macizo de 1 2 lazadas cargo y ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas cargo ahí mismo meto macizo de 1 y 2 lazadas cargo sin cadena avanzo donde está este huequito de esta palmita y meto macizo de 1 y 2 lazadas cargo y ahí mismo meto macizo de 1 y 2 lazadas cargo ahí mismo meto macizo de 1 y 2 lazadas 1 cadena cargo y coloco macizo de 1 y 2 lazadas cargo ahí mismo meto macizo de 1 y 2 lazadas llevo 2 cargo ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas llevo 3 entonces ahora la palmita va a estar conformada por 3 macizos 1 cadena 3 macizos 1 cadena así se van a ir hasta terminar cerramos la vuelta y ahorita les muestro como continuar bien aquí lo que vamos a hacer es que ya terminamos la vuelta de 3 macizos 1 cadena 3 macizos y se forma la palmita entonces cerramos en la tercera cadena punto deslizado avanza acá y ahora aquí todo depende de lo que tú quieras de amplio tu 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 túnica o el roponcito que estamos tejiendo yo en mi caso lo quiero un poquito más amplio y aquí voy a iniciar con 1 2 3 cadenitas cargo y meto macizo de 1 y 2 lazadas 1 cargo meto macizo de 1 2 lazadas 2 cargo y ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas 3 y con estos 3 macizos y las cadenas de altura tengo 4 puntos en este lado de la palmita una cadena cargo y ahí mismo meto lazo jalo y saco macizo de 1 2 lazadas y listo tengo 1 cargo meto macizo de 1 2 lazadas 2 cargo ahí mismo meto macizo de 1 2 lazadas 3 cargo y coloco macizo de 1 2 lazadas 4 cargo sin cadena me lanzo hasta donde está esta cadenita y lazo macizo de 1 2 lazadas 1 cargo y ahí mismo coloco macizo de 1 2 lazadas 2 cargo ahí meto macizo de 1 2 lazadas 3 meto macizo de 1 2 lazadas 4 una cadena cargo y coloco macizo de 1 2 lazadas cargo ahí mismo coloco macizo de 1 2 lazadas cargo y coloco macizo de 1 2 lazadas 3 cargo macizo de 1 2 lazadas 4 entonces yo lo voy a dejar con 4 voy a hacer una palmita de 4 macizos una cadena 4 macizos y así me voy a ir tejiendo hasta obtener el largo deseado miren aquí por ejemplo yo creo que como con 3 grupos de estas palmitas de 4 de 4 macizos una cadena 4 macizos me va a salir el largo deseado entonces ya todo depende del largo que ustedes le quieran dar a su roponcito y de lo amplio que lo quieran yo por ejemplo si lo quisiera más amplio le meten 5 macizos una cadena 5 macizos y si lo quieren todavía más la sigan aumentando pero yo creo que con 4 macizos se queda muy bien te va a quedar precioso y ahorita te muestro al finalizar lo que yo yo aquí como tal ya no le voy a meter nada lo quiero así como con los piquitos que se va pero al final te voy a enseñar como le voy a meter un punto cangrejo en un acabado que está muy bonito con un sobrantito de hilo brillante que ya encontré entonces este ahorita te muestro para que te des una idea de como lo vas a tejer bien aquí como pueden darse cuenta pues ya terminé el largo deseado de mi roponcito y como les dije yo nada más terminé yo quedar con 4 macizos una cadena 4 macizos y así tejí hasta terminar el largo deseado vale yo tejí de 4 macizos una cadena tejí 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas vale y ya ven que aquí fueron 2 luego 3 luego 4 y ya de ahí nada más repetí porque no lo quería tan amplio yo lo quería nada más un besito bonito sale una tuniquita bonita preciosa entonces aquí encontré este doradito y acá lo que voy a hacer es un punto base y aquí miren voy a empezar a tejer en esta parte de mi roponcito de la manguita le voy a meter este acabado para que se vea bonito solo voy a trabajar miren acá medio punto una cadenita cargo y aquí en este medio punto que está acá en donde yo uní miren acá donde unimos trabajamos medio punto ahora cargo y acá donde está el otro que unimos me cargo meto saco medio punto sale cargo y meto y lazo cargo saco medio punto cargo meto lazo jalo medio punto aquí cargo meto lazo medio punto miren meto acá en este lazo medio punto aquí voy a cargar en este otro en este medio punto y cargo medio punto cargado avanzo medio punto cargado cargo avanzo medio punto cargado y aquí miren llego a este y meto y saco punto deslizado ahí está y tejo una dos cadenas cargo y aquí meto medio punto cargado cargado uno avanzo medio punto cargado dos y así te vas a ir ay perdón un medio punto cargado en la segunda vuelta uno por cada uno de los que hay bien una vez que ya están las dos manquitas ahora ustedes van a hacer lo siguiente miren van a tomar este hilito el brilloso o el hilito que vayas a utilizar para el acabado forma punto base y acá donde está esta cadenita metemos miren y sacan punto base y ahora aquí van a trabajar el punto cangrejo miren van a meter van a lazar y sacamos punto cangrejo ahora hacia atrás metemos en el punto meto lazo saco punto cangrejo avanzo al siguiente que viene siendo este meto lazo saco punto cangrejo avanzo a este meto saco punto cangrejo avanzo a este medio a este macizo saco punto cangrejo avanzo a este otro meto lazo saco punto cangrejo avanzo meto lazo saco punto cangrejo avanzo meto lazo saco y acá donde está esta cadena me lo salto y meto hasta acá punto cangrejito aquí en este y así nos vamos a ir toda la vuelta toda la vuelta nos vamos a ir trabajando el punto cangrejo hasta terminarlo una vez que lo terminen lo cierran y listo hemos terminado lo que viene siendo nuestro ropón del niño dios así que nos vamos a ir tejiendo de esa manera hasta terminar así que a tejer se ha dicho y listo que bonito se ve ahorita lo termino y ya se los muestro bien miren ahora aquí para cerrar el punto cangrejo solamente voy a hacer esto miren no lo voy a meter otro porque la verdad se puso durito entonces el hilito fantasía no me está ayudando mucho que digamos entonces por eso nada más lo voy a hacer así y listo aquí ya corto lo más pegadito porque igual no me permite abrirlo para esconder entonces ahí está y por la dureza del 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 hilito fantasía nada más voy a esconder acá hacia abajo voy a meter otra vez hacia abajo y listo sale y ya quedó ahora bien van a introducir el vestidito o el ropón en su niño dios vean y lo que van a hacer es lo siguiente les digo yo casi en los roponcitos o en las tuniquitos del niño dios yo es muy rara vez que yo llegue a ocupar este botones por lo regular yo siempre les hago una costura en la parte trasera por eso les comenté que necesitaban ustedes una este una aguja para costura entonces miren lo que yo hago acá después de que ya pongo el ropón con mi aguja ya la tengo ensartada de hilo y laza y aquí lo que hago es que el primer punto de la base de las cadenas lo entrelazo con el primero aquí está y vean aquí está listo lazo y aquí ya queda vale entonces aquí nada más lo que voy a hacer es lo siguiente miren voy jalando listo jalo coso y aquí listo meto lazo jalo y de esta manera no utilizo ni hilo ni nada por el estilo ni hilo ni pegamento ni botones para que si este de cerámica o algo así no se raspe la imagen aquí ya está listo nada más remato y ahorita se los muestro bien familia tejiendo con ángel hemos concluido este hermoso ropón de niño dios como se puedan dar cuenta está precioso espero que les guste espero que les llame la atención y espero que puedan compartir este video tutorial con todas sus amigas ya recuerden que ahorita todo el mundo anda buscando ese tipo de trabajos así que si tú los tejes para vender esta es tu oportunidad y si tú tienes amigas que les gusta tejer este tipo de ropita por favor compárteles este video me ayudas bastante compártelo en todos tus grupos de facebook en tus grupos de whatsapp etiqueta tus amigas que les gusta tejer ropones para niño dios y nos vemos en el siguiente video tutorial a través de youtube y a través de facebook teje lo mejor de ti te dice tu amigo ángelo yo estoy tejiendo con ángel a través de este tu canal nos vemos en todas las redes sociales de tejiendo con ángel adiós y Gracias.